Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Chef Fabi, el día de hoy vamos a preparar un delicioso ceviche peruano. Para ello quiero invitar también a mis alumnos para que puedan estar con nosotros. Y ustedes, por favor, pónganse listos porque quedará muy lindo y muy bonito este platillo que vamos a hacer hoy, originario de Perú. ¿Los puedo invitar para que pasen? ¿Cómo están? Está bienvenida. ¡Qué guapa viene el sol! ¡Ah, muchas gracias, Chef! Vamos a ponernos nuestro delantal. Vamos a empezar entonces con la receta que tenemos en el aire, este ceviche peruano. Vamos a leerlo, dice una libra de filete de róbalo. Sí, Chefcita, por favor. Bueno, los ingredientes para la receta. Tenemos una libra de filete de róbalo, media taza de jugo de limón, más o menos tres limones, dos cebollas moradas, esas las vamos a hacer en lascas. Un chile de caballo amarillo, pero ese no lo usamos mucho, entonces vamos a utilizar el chile morrón. Sí, ¿cuál es el chile de caballo? Aquí lo tengo a la par para que ustedes lo puedan ver. Muy bien. Una cucharada de cilantro, una taza de camote en cubos, dos cucharadas de cebolla morada y la platanina que va a servir para acompañar. Qué rico, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Estamos listos, ya. Para la primera preparación, en el caso de... Le pongo los guantes. Se ponen los guantes. Y yo también. Vamos a cortar lo que es también tú. Muy bien. Vamos a ir haciendo una dinámica acá. ¿Qué podemos hacer? Ya que estás hablando de la cebolla. Muy bien. Y cuando uno la empieza a cortar, lo hace llorar. Lo hace llorar más que cuando el novio le corta uno. Fíjate que yo me recuerdo de un gran amigo, el chef Humberto Domínguez, que en paz descanse. Él me decía... Ay, mi chef. Fabi, póngale agua a un lado, a la... donde usted pica la cebolla y eso le va a ayudar a no llorar, porque lo que hace la cebolla es humedecer mucho los ojos. Entonces, eso me decía el chef. Ahora, Dianita, primero... Dime qué tengo que hacer. Vamos a... como este es el rojo, lo voy a hacer en trocitos pequeños, de esta manera. Vamos a ver si ahora ya aprendí a cortar. Vas corriendo acá y vas haciendo esto. ¿Crudo? Sí. ¿Y lo pasas para acá? Perfecto. Sí. Chifcita, hay que tener algo especial para evitar cualquier tipo de enfermedad como la salmonella, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que nos brinda? En el caso del pescado no es salmonella. No, no, pero tiene bacterias. Sí, es para el pollo. ¿Está bien así? Sí. Ahora sí, está medio congelado también. Lo que pasa que si tú no lo... digamos la contaminación cruzada tiene mucho que ver acá. Exacto. Ahora aquí le puedes cortar. Más delgado. Si tú vienes y mezclas pollo y después pescado, ya tenemos una contaminación cruzada. Y en el caso del pescado, pues tiene muchas esporas o cosas que nos queden contaminadas. Precisamente por eso es bien importante. Si usted va a cocinar su pescado, evite por favor contacto con cualquier otro, por ejemplo, pollo, ¿verdad? Para evitar ese tipo de enfermedades. Muy bien. Entonces, ahora nos está pidiendo también este corte que es para la cebolla. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo en forma de lascas. Ok. Te lo paso para acá. Ah, te lo paso para acá. Es que con todo y tablita para evitar contaminar. Yo quiero saber dónde anda Pablo Paniagua que no... Que no viene a picar. No sea despistado y venga. Mire, yo estoy muy concentrada. Los trozos tienen que ser algo pequeños, siguiendo las instrucciones. Me corrigieron de que el cuchillo... Yo lo agarraba así. No, es así. Así como está. Ahora, Pablito, por favor, ¿puedes venir para acá? Pablo tiene que venir a cortar la cebolla. Queremos ver llorar a Pablo. A él lo voy a poner a pelar el camón. Pablo se había escapado. Por ahí está tu guantes. Aquí hay. No tengas pena, aquí hay guantes. De gabacha. Yo es la primera vez, les soy honesta, que utilizo guantes para picar cebolla. Creo que sí mi mamá me enseñó a lo antiguo, que era todo... Siento que me estorba un poquito. De preferencia en la casa lo pueden hacer lavándose las manos y todo, pero ahorita que estamos trabajando con pescado, sí mejor tengamos un guante para evitar la contaminación. También se puede tener ese desinfectante en la cocina. A ver, me hago un poquito para acá, Pablo, vente. Desinfectante para más. Exacto. ¿Es conveniente que el pescado esté congelado, Fabi, para hacer los cortes más uniformes como este? Sí, ese lo tenemos un poquito congelado porque como venía de la escuela, entonces para evitar la contaminación cruzada, entonces evitamos en el sentido de que se vaya a descomponer el pescado. Bueno, recuérdense que el pescado es uno de los ingredientes que... Más delicados. Que estando expuesto por más de 40 minutos sin llegar a tener una temperatura se va a arruinar. Yo solo vengo a supervisar que estén haciendo todo. Sí, ahorita te voy a enseñar. A ver, Pablo, ven a picar cebolla. Fíjese, mi chef. A ver. A ver, vamos a hacer el repaso de la receta, Pablo. Yo me voy para acá. Muy bien. Ahí lo tenemos. Para acompañar, los ingredientes son una taza de camote en cubos, dos cucharadas de cebolla morada y una platanina. Esos serían los ingredientes. Pablo, ven a picar acá. Eso todavía está pendiente. Ahorita lo que estamos haciendo acá es cortando los trocitos. Ven, Pablo, te voy a dar a ti el chance de que vengas a picar un poquito de cebolla. Miren, qué bien está picando, Ingrid. Estamos bien con eso. Es mamá cocinera. No, te voy a contar un secreto. Conciente mucho a Nico. Te voy a contar un secreto. Trabajé dos años con el chef Humberto Domínguez. En paz descanse. Que en paz descanse su alma. Ahí trabajé dos años. Pablo, te dejo en la cocina. Yo ahorita regreso. Vamos a seguir preparando más informaciones. ¿Parece? Muy bien, Ingrid. Nosotros seguimos acá. Sigue picando, sigue picando. Concentrados. Vamos a hacer esto. Cuidado con los dedos. Vamos a cortar acá. Después cortas acá. Despacito. ¿Sí? Y vamos a hacer los trocitos. Muy bien. Y después de esto, hacemos esto. Fabi, todo huele muy bien. Todo. Muy bien. Gracias, Fabi. Cualquier cosa tenga el número de los bombics, diría. De los bomberos. Que vengan los bomberos, decía una canción. Mejor así. Si no lo puedes cortar así. Fabi, no tienes a los mejores estudiantes. Y después ven. Vamos bien con esto. Y ahora. Entonces aquí para que no te vayas a dar. Ok. Muchas gracias, Fabi. Creo que esta tira quedó muy gruesa. Vamos a ver. Ahí vamos. ¿Vamos bien? Sí. Solo que te voy a asegurar la tabla porque. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces acá estamos. Repetimos los ingredientes. Elaborando todo y vamos a ver la tabla que sigue. Bueno, listo. Ya papel y lámpara. Y recuerdes, una libre de filete de róbalo, media taza de jugo de limón, dos cebollas moradas, un chile de caballo amarillo. Ya Fabi nos va a decir, como también lo podemos conocer. Ajá. Una cucharada de cilantro y media taza de élite blanco. Así. ¿De qué? De Westfield. Ah, taza de elote. Ah, elote blanco. ¿Te das cuenta cómo me meto yo a la cocina, por favor? El elote blanco, ellos le llaman choclo, que es el elote normal que nosotros usamos acá. Bueno, vamos a regresar en un segundo a ver cómo va este ceviche cubano. Antes. Peruano, peruano. Bueno, ceviche peruano, muy mal. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo todos. Pongámosle sabor y sazón a la mañana. ¿Qué le parece? Queremos agradecerles a ustedes que se sintonizan día a día Telediario al Amanecer. O sea, estamos preparando un delicioso ceviche peruano. Y hasta aquí Diana, Pablo y la chefcita. Y por supuesto le vamos a pedir que nos den todo el resumen porque yo me tuve que ir y me lo perdí. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Bueno. Se ve peligroso. Se ve peligroso. La receta parece, mi chefcita. ¿Me puede contar, por favor, qué tenemos que usar? Para los ingredientes, que es un repaso, tenemos una libra de filete de róbalo, media taza de jugo de limón, dos cebollas moradas, un chile de pimiento caballo amarillo, pero ya les expliqué que es muy picante, entonces vamos a utilizar un chile morrón amarillo, una cucharada de cilantro picada, media taza de elote, perdón, ahí, elote blanco o choclo, le llaman ellos. En el Perú le dicen choclo. Choclo. Te quería preguntar también sobre la diferencia, bueno, todavía tenemos otros ingredientes ahí. Muy bien, pero ahorita te explico. Una taza de camote en cubos, que también me estabas preguntando por qué era, qué o lo utilizaban. En esa tierra se usa mucho camote, entonces por eso es que lo mezclan entre estos mismos ingredientes del ceviche. Utilizamos dos cucharadas de cebolla morada en lascas y la platanina, que también vamos a explicar cómo se puede elaborar. Ya están listas para hacer las plataninas. Muy bien, eso veo, que estás bastante lista con el plátano. Muy bien. Son como los tostones de Cuba. Ok, vamos a ver, esto es lo que le toca a Diana. Muy bien. A ver, Dianita. Pero antes, antes quiero preguntarte, este es el famoso chile caballo. Exacto. Para que lo vean bien, lo vamos a mostrar, ¿con qué otro nombre se le puede conocer aquí en Guatemala? O chile campana. Chile campana, pero mírenlo por favor en casa. Está enfocando. Es súper picante, no se dejen engañar por el... Este sí es súper picante. Estás en esta. Ahí se está, para que usted lo pueda ver allá en casa. Ahí no te muevas. Y diga, ah, este dicen que es el chile caballo, es tal y tal, porque cambia de nombre según la región de Guatemala. Exacto. Pero este es muy picante. Pero Pablo tenía más preguntas. Ahora, Pablito. La diferencia, justamente le quería preguntar a Chef Fabi, la diferencia entre el chile morrón, que sería el chile normal, el que todos conocemos, este que tenemos acá, y el otro que es un poco más pequeño. Pero como dice Chef Fabi, este es picante y este le da un toque dulce. Cuéntanos un poquito. Lo que va a pasar, que como nosotros no consumimos muchos chiles, entonces venimos y hacemos una opción del chile morrón para que puedan hacer su ceviche. Ya. Y no van a tener nada de picor. Y sería perfecto en el caso de los niños, porque hay niños en casa de repente. Vamos a preparar entonces. Muy bien, entonces ahora acá, con Dianita, yo ya le expliqué que aquí se hacía un corte, de aquí para acá, y ella lo que va a hacer es pelarlo. Ah, así es sencillo. Sí. Muy bien. Lo vas a pelar y yo después voy a llamar acá a Betío. Ahora de este lado, vamos a cortar primero acá. A la mitad. A la mitad. ¿Más asistir, siguen? Muy bien. Después venimos. Nos compartimos la tabla. Vaya. Y cortamos de esta manera el chile. Vas a hacer puré. Lo apaches. Vamos a dejar este otro acá. Ok, ok. Ok. Entonces cortas acá. Mientras tanto ellas van a estar ahí con el... A ver, mi asistente le va a enseñar cómo se hace una platanina para que ustedes la puedan ver. Muy bien. Hoy no vamos a usar la estufa, pero es una fritura profunda la que nosotros trabajamos. Mientras tanto con Pablo ya tenemos acá... ¿También son lajas? Sí, lascas. Lascas. Entonces venimos... Fabi, el plátano tiene que estar completamente sazón o completamente verde, como le decimos. No sacan. Esa es la gran diferencia. No, verde. ¿Sabes por qué? Verde, verde. Vamos a correr un poquito para acá para que ustedes puedan trabajar. Gracias. Por ejemplo, Betío, tráeme la mandolina ahí. Lo vamos a hacer rápido porque la verdad que esto lleva un poquito de tiempo. Muy bien. Lo vamos a hacer rapidito. A ver acá. A ver, Dianita, yo te estoy poniendo a sudar acá. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Venimos esto. Yo estoy súper concentrado acá porque no quiero que tengamos que llamar a los bombics de emergencia, a los bomberos. No queremos sangre en la cocina. Por favor, tomen esas precauciones. Ahora aquí, Pablo, vamos a colocar el limón sobre el pescado. Sobre el pescado lo vas a echar, ¿verdad? Vamos a colocar el cilantro, el camote. ¿Qué fue lo que le echaste, ese juguito? Sí. Bueno, si se dan cuenta, ahora estamos haciendo también las lascas de plátano y, pues, de hecho, nos están enseñando cómo se usa la mandolina. Debe graduarlo para que estas lascas sean muy delgaditas, como las que tiene Dianita en su mano y ahí las está realizando. Listos. Mire cómo está quedando la platanina. ¿Cómo se llama este instrumento? Mandolina. Es una mandolina. Mandolina. Sí, una mandolina. ¿Alguna recomendación? Porque, por ejemplo, se nos puede pasar y nos vamos a generar corte. Y por eso hay que tener cuidado. Ahí te va a explicar el chese. ¿Correcto? Cuidando nuestro dedito. Puedo intentar. Mezclado, yo tengo la mezcla del pescado con el camote y lo voy a llevar al refrigerador con sal y pimienta para que se pueda mezclar. Qué rico. Muy bien, entonces voy a seguir con la receta. Vamos a comenzar a limpiar. Dale, dale. Los camotes ya están cocidos. Te puedes lastimar, mejor pasa al siguiente. Es para cuidarte. Vamos a picar el chilepimiel. Y ustedes vienen con las plataninas ahí. Sí, seguimos acá con las lascas. Vamos a ir a una pausa, Danita, ¿te parece? Mientras seguimos cortando. Vamos y nosotros seguimos haciendo papalinas. Miren qué interesante. Esto es un papalina.